Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos al canal. El día de hoy pues me acabo de despertar, iba a editar un video cuando vi que salió el nuevo Envy de Alice y pues decidí hacerle una video reacción. Entonces en lo que termino el otro video que posiblemente suba a fin de semana, pues vamos a ver que tal nos traen las chicas de Alice que pues con su comeback pasado que fue Dance On nos dejaron un muy buen sabor de boca y pues yo personalmente he estado siguiendo mucho al grupo así que pues vamos a darle. Muy bien, a ver, directamente ya pongo el Envy y vamos a ver que nos están mostrando. A ver, le subo aquí. Eso sí es triste porque este grupo pues se ve que sí traen con qué y realmente no les están dando como que mucho apoyo. Creo que incluso su canal no llega ni a los 50 mil suscriptores. Hagan de cuenta que son el monitos del K-Pop. Ok, bueno, de entrada ya tenemos un muy buen ritmo y todas ellas guapísimas. ¿Qué les puedo decir? El Envy se ve muy Envy como, no sé, del 2015 más o menos, como ese estilo. Es que todas están guapísimas. No, a ella le va muy bien ese corte de cabello. No más. Está muy bueno el ritmo. Me gustan todo. O sea, los outfits están muy, muy buenos y aparte pues como ese estilo sepia que le están dando en las escenas de esos interiores. Me gusta cómo queda. Guapísima. Está muy fresco ese rap. La guitarra es una Busy Rich. Creo que es la Warlock. Me imagino que si sacan el Dance Practice va a ser ahí, en ese sitio. Se ve muy cool. Bueno, es que están muy guapas y aparte son muy sexys. Ok, me gusta la canción porque tiene muchos cambios. Bueno, no tantos, ¿verdad? Pero sí, tiene lo suyo. Es decir, no se estanca como en un coro o algo así. Sino que nos va mostrando más y más. Ok, me gusta porque de entrada la canción dura casi cuatro minutos. Bueno, el intro no es tanto, entonces últimamente las canciones duran tres minutos, tres y diez por ahí. Entonces, esta duró un poquito más. O al menos así lo sentí yo, la sentí un poquito más de más duración. Ok, ahí nos dice quiénes participaron ahí, pero bueno, creo que nadie pone mucha atención a esto. Bueno, prácticamente duró casi lo mismo que las otras canciones, pero esta no sé si es porque no es tan repetitiva. Se sintió un poquito más larga y eso me gustó. Ay, no quería decir la palabra larga porque me alburean, maldita sea. Oye, pues en resumen no hay mucho de qué hablar. A ver, lo primero, las chicas están súper guapísimas, les lucen muy bien los outfits. Ahora sí, el video, a diferencia de Dance Zone, se ve pues que había más dinero, hubo más producción, mejor corrección de color y cosas por el estilo. Hubo también más elementos como lo del carro, la guitarra que ya chequé. No era una Warlock, la vi así de reojo, pero ahorita ya que la estoy viendo bien. Es una Busy Rich Kerry King de la Metal Master, creo que se llama, series, algo así. Igual aquí la pongo nada más por curiosidad. Otra cosa, pues sí, o sea, todos los mini escenarios estaban bien logrados. O sea, como esa escena donde sale con la guitarra, sale como con una bola de estas que ponían los de disco y todo. O sea, como que muy acorde a temática musical, por decirlo así. El rap está muy bien, está muy fresco. Suena como canción de primavera, entre primavera y verano. El coro, pues, o sea, está muy, muy pegajoso desde el ritmo, el coro, el rap. O sea, literal, esta canción tiene todo para mínimo llevarse un first win. Y como dije, ya chequé también, el grupo tiene 33,400 suscriptores. O sea, realmente es un grupo que merece mil veces más que esto. Así que, pues, esperemos puedan ir creciendo. Una increíble canción y esperemos que la gente, el público, los fans, la sepan valorar. Pero bueno, díganme ustedes qué les pareció. Acá abajo en los comentarios los leo. No se olviden de suscribirse, de darle a like, de activar la campanita para que sus favoritos no caigan en el flop. Fuera de eso, me retiro y nos vemos hasta el próximo video.